como se encuentran amigos bienvenidos sean de nuevo a su canal carlos gaming place en una colaboración en donde vamos a mostrarles lo que es el final bueno o el good ending de resident evil 7 hemos pasado por muchas cosas para evitar a el b o w o bio organic weapon que está en el basement y al final entendí que la forma de lograrlo es entrar que me atore baker al momento de querer salir y entrar inmediatamente a recoger la llave ya en este momento me voy a llevar las suficientes provisiones es decir una pistola y las balas necesarias para escapar de este lugar en caso de que sea muy necesario tener todas estas situaciones no aquí la diferencia con el infected ending es que ya cuando cruzas la puerta no tienes esta reacción alérgica a lo que es el veneno que te infectó el bio organic weapon or b o w vamos a sacar el hacha también porque quiero mostrarles al final donde podemos encontrar las últimas dos o tres balas que están escondidas en una caja y solamente con el hacha podemos sacarlas de ahí de esa caja subimos la escalera hasta lo que es el tercer nivel de la casa y la caja con cinta del lado izquierdo tiene las últimas balas por ahí de este juego ya solamente nos queda subir la escalera y escaparnos para ver el good ending de este demo de resident evil 7 teaser vámonos y freedom comes to me que está haciendo un poco de carga y que nos dice cuando las autoridades buscaron en la casa no encontraron ningún videotape o alguna otra evidencia que corroborara que había un homicidio ahí a la descripción de los eventos fue muy convencedora pero encontraron l sd en su bolsillo le encontraron drogas y lo tacharon de drogadicto ya terminamos todos los finales los veo en el siguiente vídeo hasta luego